bueno pues ya estamos aquí de nueva cuenta en euforia fútbol para llevarles lo mejor que tuvo la jornada con lo bueno malo y feo así que vámonos omiguan que tuvo de bueno lo bueno de la semana fue lo bueno increíble américa y guadalajara dos equipos que cambiaron de técnicos y el entrenador interino los lleva todos así ganando el américa empezó con una derrota en monterrey empató con chivas y después lleva seis ganados al hilo y guadalajara tres ganados al hilo con entrenadores pues ahora sí que novatos uno sacado de fuerzas básicas otro sacado del tapatío pero bueno por arte de magia o los jugadores eso no se sabe no pero pero pues ahí están son dos equipos que están avanzando américa puede quedar entre los primeros cuatro guadalajara puede quedar entre los primeros del repechaje para recibir el partido entonces pues está poniendo sabor a la liga y la liga la liga muy aparte también de la que tiene ya el pachuca no que ya se despegó por completo ya nadie le quita el primer lugar y pues se ve un equipo pues muy fuerte muy dinámico y que se ve muy contendiente para el campeonato no eso sería lo bueno nacional lo bueno internacional pues el triunfo de mi betis yo voy betis man que gane si ganó en un partido trepizante que acabó más tarde de la una de la mañana hora de españa en sevilla si jugado en sevilla no en el estadio de la cartuja ninguno de los dos el estadio olímpico este pero bueno se fueron hasta tiempos extras y a penales y en la serie de penales se guardaron todo muy bien su penal y se coronaron después de 2004 que habían ganado la copa del rey precisamente a los asuna de javier aguirre vuelve a coronarse el betis y pues una fiesta completa en sevilla felicidades así felicidades por su sexto título de europa guardado no y la y refresca en la banca no y en la banca en la tribuna pues es parte del club no pero se refresca mucho la liga y cuenta cuenta sí claro muy bien por la copa del rey y también bueno la la copa italia que el inter impuso su autoridad y destrozó al milán 3-0 y la juve que pues haciendo esos que acostumbra ya la juve también está en la final entonces 3-0 señor 3-0 sacar ajá y este bueno será el clásico italiano la final de la copa estará estará muy bien y también tenemos que bueno pues se pone trepidante la serie a una milán no se jaja y el inter están ahí nada más que parece que se hace a peor fue el nápoles para ese duelo entre los citadinos no va de un punto arriba el milán pero con un partido más este pero bueno si dos puntos con un partido más que entonces el inter lo jugará este miércoles y puede tomar otra vez la punta entonces está bastante emocionante y también la premier league con qué nivel de equipos el city y el liverpool que siguen avasallando y bueno pues va a ser un toma y daca aparte de que los dos juegan esta semana a su partido semifinal de la champions entonces pues ahí están en el camino a ver quién será el que se lleva la liga y quién llegar a la final de la champions o los dos puede ser yo no sé el madrid ha sorprendido a todos y yo creo que el día real bueno pues ha derrotado grandes a la juventus y al bayern pero ya llegó hasta ahí el villarreal que sería una final inglesa otra vez otra vez pero habrá que ver pero bueno eso es lo que tenemos de emocionante la semana pasamos con maletitum a lo malo ya lo malo los poderosos tigres parece que se desinflan en el peor momento con derrotas consecutivas y además barridos por él américa 2.0 entonces es muy mal por los tigres y por herrera en este momento se empieza a desinflar también la fiera el subcampeón no lo olvidemos se está cayendo a pedazos y lo menos que otros equipos rojos pero pero pues entre su desgracia pues ya el técnico jalan ya fue dado de baja bueno él ahí fue diferente no porque él mismo dio un paso al costado sí holando holando él dio el paso al costado ni siquiera pidió su rescisión si eso se aplaude porque otros otros están esperando a que los corran para llevarse su tajada y bueno quedarnos en la liga en méxico bueno sea bueno o malo el tampico madero después de muchos esfuerzos y demás pues deja la ciudad y se va a la paz digo lo malo es que tampoco desaparece pero lo bueno es que se crea el atlético la paz sí 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 o sea inédito totalmente todo es negocio el celaya también va a desaparecer lo que pasa es que bueno acá en el caso del tampico madero dice el grupo orlegui que no encontró la el apoyo de los empresarios locales aparte de que el estadio tamaulipas tiene una falla estructural por los que los dueños no quisieron reparar entonces también tiene un peligro meter a la gente todos optaron por mejor por plan fuga pero digo triste por el tampico pero no triste por la afición no porque ya están arraigándose de vuelta tuvo y tuvo sus éxitos a mí y subcampeón y subcampeón en la liga de expansión pero pues bueno ahora sí que van a emigrar donde les deje más paraíso que tú se mantengan sí y bueno quédanos al fútbol internacional en lo feo el bayern gana por décima ocasión consecutiva no eso es increíble no lo es muy tríos muy tríos muy tríos un aplauso para el bayern al parís de una vez pero no pues es también malo al fin de cuentas de esas ligas que interés tienen si el parís el año pasado tuvo un tropezón hace como cinco años con el olímpico también pero el bayern desplano no suelta pero nada bueno 10 títulos consecutivos ya es este ya es récord sí ni siquiera el rangers y con ellos con ellos dos jugadores que han ganado los 10 títulos y en muller no ya oye y muller y muller y bueno y quédanos en la bundesliga nada más rapidísimo también muy triste el unión berlín pierde media semana en la semifinal de la copa contra el rato slice y local y luego juegan el fin de semana y le ganan en la liga digo si es un triunfo valioso pero si lo que platicábamos este mal llega a la final de copa que los dos equipos eran de la antigua rda si los equipos de la alemania democrática uno de ellos llega a la final y no olvidemos que el red bull es el equipo más odiado del mundo pues bueno y también por ahí nada más para mencionar el everton puede descender nada más tengan cuidado pero y el liverpool no le quedó de otra y pues lo logró rafa venitas y bueno de fútbol menos conocido el bordeaux y el nantes también están en peligro el sanetien y el bordeaux están en peligro de descender ambos pero bueno que hay más malo que feo más feo que malo agitador pues aquí estamos con lo feo pues dos que ya van a pagar el juárez los bravos de juárez pues ya van a pagar los 80 millones de la multa ahora sí es seguro ya tuvieron todavía la oportunidad con mazatlán de después de haberle ganado al toluca de hacer de quedar en penúltimo pero no bueno pues ya quedaron en último van a pagar este los 80 y después el cholos va a pagar este los 47 bueno esos millones no no sé por qué no cierran la cifra pero bueno 47 millones y toluca bueno dentro de lo feo es que por sexta vez lo bolean en su casa eso bueno allá como había dicho había perdido con el último lugar este y ahora contra el campeón pues también cuatro dos pierden y y sobre todo lo feo es que hayan regresado o sea o haya regreso no sé si le hayan dado la orden a ambris o él mismo haya hecho pues conciencia y haya pensado que era bueno traer de nueva cuenta a vanegas a rigonato a samudio y a canela que no sirvió para nada pero sí que eso lo platicamos más sí sí claro pero es feo eso al final de cuentas el mismo se traiciona el mismo se contradice el mismo acaba pues haciendo el papelón de del mal técnico como él bien lo mencionó pero bueno si ya lo platicaremos después y también dentro de lo feo los árbitros han estado pésimos con malas decisiones pero sobre todo con la nahuel yada que se dio en el partido de tígeres contra américa donde pues como se habrán dado cuenta muchos pues una vez más nahuel el patón pues hizo de las suyas y muchos le dicen que es colmilludo que 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 hace bien o sea bueno sobre todo los aficionados a tígeres no pero pues todo esto se puede considerar antifútbol va en contra del fair play no de sobre todo del dichoso grito ese que juega limpio sientes tu liga de nada sirve si se hacen este tipo de de acciones como las que hizo nahuel de hacerse lesionado y eso hizo que se invalidara un gol legítimo al américa no se perdió el árbitro porque si el mismo silbó si por eso el balón iba en el aire y vio a nahuel entonces ya invalidó la jugada directo el que se lo señaló fue el el asistente o sea le señala que está tirado pero realmente no estaba ni lesionado si no no se hubiera podido ni levantar ni lanzar como lo hizo no tenía el árbitro ese fue un error total del árbitro sí 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 pero quién lo provocó pues nahuel o sea sí por eso mencionó mencionó que los árbitros han estado pésimos y más con esas situaciones o sea era un gol legítimo que se le quitó a la américa y bueno eso pues queda también en lo feo de la jornada y también lo que algo que no queremos que siga sucediendo es la violencia en el estadio azteca se volvieron a presentar disturbios por vándalos porque no les podemos decir aficionados sino vándalos a todos aquellos que bueno se enfrentaron ante las autoridades entre ante los de seguridad ahí del estadio y bueno pues si hubo bastantes golpes duró como unos 20 minutos este la madrina entre unos y otros de hecho se estuvieron en el túnel 9 y después fueron a la esplanada o sea estuvo intenso o sea si fue bastante la gente que se que se enfrentó con los guardias y bueno pues no hubo ni un detenido que sé que eso es lo que ya también llama la atención o sea si realmente quieren poner las cosas este realmente duras o que ahora con esto de las entradas este con tu carnet y demás pues también a todos estos revueltos los deberían de encerrar y ya no volverlos a permitir entrar a ningún estadio o sea pero pues bueno no no sucede y esto va a parecer que va a seguir continuando pues ya no más en lo feo internacional este salgo de lo que te faltó decir es que el barça la chablineta se está desvielando porque te lo dejé a ti le cayó un rayo otra vez le cayó un rayo dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio y fíjate que le cayeron dos en la temporada 2 1 0 y 1 0 con diferente entrenador pero le cayó de que feo no porque chavi ya decía que que sus jugadores habían despertado que ya iba a ser después de la correa dijo que quiere siete refuerzos bueno no así claro ahorita así que es bueno es lo que tenemos eufóricos así que continúen con nosotros compartan y denos su valioso like que nada les cuesta perdón no